un gran gran saludo a todos hoy les traemos liga de super mascotas el reparto tenemos a Dwayne Johnson como Crypto, Kevin Hart como Ice, Kate McKinnon como Lulu tal vez aquí lo curioso es por ejemplo Keanu Reeves que es Batman y John Krasinski que hace poco interpretó el hombre plástico de Marvel uno de los cuatro fantásticos y Natasha Lyonne que si la conocen pues es la chica de American Pie la que interpretaba una mujer lesbiana no podemos ser estrictos con una película para niños realmente la gente a veces se queja de lo que es la animación pero si quieres ver una super animación te vas a ver películas como Avatar también hay que decir que los Minions no es una gran película con respecto a la animación sin embargo es exitosa y este es un punto aquí donde falla liga de super mascotas porque tiene una buena historia se entiende lo que quieren transmitir pero fallan los personajes no tienen esos personajes llamativos y aquí es donde se pierde un poco así que vamos a iniciar con este pequeño análisis de liga de super mascotas todo inicia con Superman su viaje el que la mayoría conocemos desde Krypton a la tierra en esta película Krypto viaja con Superman pues llegan a criar juntos digámoslo así hasta que crece Superman y empieza a establecer una relación con Lois Lane Krypto se siente un poco celoso y aquí es donde Superman intenta hacer que Krypto se haga de amigos que él se distraiga pero Krypto tiene un problema que es que el único amigo la única persona que él ve es a Superman él no se relaciona con nadie más y todos los demás son para él gente que hay que salvar o incluso un poquito inferiores a él en este punto podemos ver el defecto del personaje y lo que tiene que aprender que es a trabajar en equipo más adelante él se reúne con los otros personajes o las otras mascotas y aquí entra el villano el villano es una conejilla de indias que es criada por Lex Luthor el plan de Lex Luthor falla y el conejillo de indias intenta o más bien supera sus miedos y descubre así como manipular sus poderes ese es el plan de Lex Luthor el plan de Lex Luthor el plan de Lex Luthor y aquí es donde empieza la historia Krypto y Superman pierden sus poderes y nuestros amigos nuestras mascotas adquieren poderes unas mascotas que estaban a la par del conejillo de indias y aquí en más cada personaje intenta o más bien supera sus miedos y descubre así como manipular sus poderes ese es el aprendizaje esa es la hazaña todos tienen y está bien está bien escrito todos tienen unos defectos unas debilidades que superan pero donde realmente falla la película es que los personajes no son lo suficientemente llamativos como para captar la atención del público especialmente de los niños y y es lo que hace que la película recurra a algo que ya hemos visto como por ejemplo Lego utilizan los famosos chistes de Batman soy un tipo rudo soy oscuro y esto pues ya se ha visto Batman no puede cargar todas las películas animadas ni siquiera puede cargar a Warner tampoco a pesar de que Batman es el personaje más importante quizás que tengan entonces aquí es donde falla liga de super mascotas y creo que no es una película mala realmente tiene un guión decente lo tienen bien planteado pero si no sus personajes no terminan de ser extremadamente llamativos como si serían los minions por ejemplo que es algo que te atrapa su personalidad su forma de ser son divertidos y ni siquiera hablan entonces aquí quizás fallaron en la creación de ciertos personajes y tropezaron con la misma piedra que es darle un protagonismo a Batman que ya se le ha dado si le recomiendo para los niños para la familia no es tan mala como algunos dicen y no hay que medirla con pues otras películas es una película infantil así que nos vemos que la pasen muy bien chao y